¿Qué tal? Bienvenidos a cadenadial.com, bienvenidos al canal de YouTube. Qué ganas teníamos porque nos ha dado muchas alegrías a través del ordenador o por lo menos con Cadena Dial porque no habíamos tenido la suerte y la fortuna de estar todavía con él. Y yo sentí a kilómetros que lo quería, a centímetros de mí. Hola Macaco. Patricia, qué bueno, por fin. ¡Ya está! ¿Cómo ha costado? Oye, es que mira que nos hemos hecho hasta colegas ya de Zoom y de Instagram y todo y no nos habíamos visto así de cerca. La piel por lo menos, la mirada real. Un poco de contacto aunque sea así con una pantalla aquí en medio. Echa en la pantalla, ¿no lo veis? Exacto, mira. Ah, también se te va bien hacer de mí mismo, sí. Soy monkey, soy monkey. Efectivamente, es verdad. ¿Cómo te encuentras? Qué felicidad y qué lloros con lo que acabáis de lanzar. Pero lloros bonitos, ¿eh? O sea, con la distancia en este nuevo significado junto a Rosalén. Sí, en confinamiento se agotó el papel higiénico. Ahora se están agotando los clines. Ya lo avisaba María, ¿eh? Preparaos para llorar. Totalmente. Sí, sí. María lo todo el rato hacía encapié porque ella todo el rato me enviaba mensajes cuando escuchó la primera versión. Luego con ella se ha elevado, no sé, no sé cuántos por ciento más a la emoción, ¿no? Porque tiene eso en su voz y en sus interpretaciones. Pero decía, es que no puedo escucharla porque me pongo a llorar. Luego hice el videoclip y me dice, con el videoclip ya, pues... Y yo creo que es bonito la emoción. O sea, sí que haces la relación con el contexto. Claro. Pero creo que hubiera tenido también sentido en la normalidad, ¿no? Porque cuántas relaciones de todo tipo hay a distancia, ¿no? Con la tecnología se difuminan unos sentidos, pero se amplifican otros, ¿no? Me acerco, me acerco y no puedo llegar a ti. Tan lejos, tan cerca, una distancia que no logro reducir. Me acerco, me acerco y no puedo llegar a ti. Tan lejos, tan cerca, dos labios que no se llegan a oír. Me acerco, me acerco, me acerco. Esta canción es del año 2015, si no me equivoco. A ti no se te heló la sangre cuando Bardem te la recuerda, te convence de que la vuelvas a sacar porque es un poco el momento, y tú, no sé si la estabais escuchando en los últimos meses o llevabas años sin oírla, cuando recuperas la letra de esa, tu canción, y ves que habla exactamente de lo que estamos viviendo ahora, de verdad, no te quedaste de piedra. Pues ha pasado con algunas canciones. En general, en mi carrera, corta o larga, ha ocurrido, ha ocurrido varias veces, ¿no? En ese disco en concreto, por ejemplo, una canción que hablábamos, ¿no? Otro día, recuerdo en otra entrevista, fue la canción Coincidir, que fue el cuarto single y explotó en el 2018. Cierto. Y ahora creo que está vivita por toda América. Todo el rato llegan versiones, están 215 millones de personas, que no son números, y me ha pasado como varias veces, ¿no? Durante el confinamiento yo lo sentí también con dos canciones, una de ese disco también, que dice, me fui a ser feliz, no esperen despiertos, no creo que vuelva a ser el que fui, tal, ¿no? Como gente que de repente coge una letra y la transforma con todo lo que le está pasando, ¿no? Y coge, pues eso, un nuevo sentido. Otra con la que sentí que la gente conectaba mucho más y la entendía mucho más, fue con Blue Diminuto Planeta Azul, que está basada en Carl Sagan, que la grabé con el maestro Drexler, de mirarnos con perspectiva, que somos una mota de empolvo, que estamos aquí con nuestro ego. Entonces pasa esto y la gente como que de repente parece que entiende más la canción. Y la distancia, pues pasó lo que tú dices, lo de Javier, lo de Bardem, que tiene muchísimo criterio, que por cierto ayer me estaba escribiendo y tal, que había estado rodando, que por fin había visto el vídeo, y era muy gracioso porque me decía, qué fuerte, tío, porque yo te lo dije como una cosa así. De, oye, rescata la canción, que ahora tal. Si me molaría que quieras una versión y tal, y de repente me envías aquí el videoclip y tal, muy mono, yo estaba ahí. Y se emocionó muchísimo, claro. Sí, sí, sí. Es un lindo y aparte tiene muchísimo criterio el tío. Sí, sí. Y luego me lo dijeron también otras personas, ¿no? Cuando ya hicimos esta versión más desnuda, que me gusta mil veces más que la otra, y se la envió María y veo que María reacciona así, que la canta de esa manera y tal, al salir del estudio de Madrid, porque vine aquí a grabarla con ella, de repente dije, el vídeo no tiene que ser nada barroco, porque ahora, pues todos los videoclips, ¿no? Las uñas hasta aquí, las cadenas de oro. Sí, a todo como tal, ¿eh? O sea, que no tengo nada, que de repente puede ser muy gracioso. No, que son muy bonitos, pero claro, aquí quería reflejar algo mucho más real, mucho más de hogar, de lo que nos ha tocado vivir, efectivamente, y de hecho hasta dijisteis, no queremos salir nosotros en un principio, ¿no? Totalmente. Que se os ve solo, bueno, como parte de la acción de la chica cuando está viendo a través de la pantalla, ¿no? El videoclip, como hemos hecho tantos y tantas en confinamiento, pues que nos poníamos vídeos, no, no, es que ha quedado integradísimo, y bueno, los lloros, a ver, son bonitos, porque se quieren, porque es una pareja que se ama y que consiguen... Hay un momento que a mí me enloquece, que es cuando él parece que traspasa con su mano la pantalla y le roza. A mí me vino la idea, por lo típico, porque hemos hecho todos y de repente... Pues con un amigo haces, o tu madre, o tu chica, lo que sea, ¿no? Sí, eso es. Todas esas acciones. Entonces justo con Bernard Chaumé, que dirigí el videoclip con él, y Marcel, otro colega que es director de foto, un poco nos fuimos como inventando las situaciones, ¿no? Habían como referencias de películas, ¿no? Vale. Antiguas que jugaban con el rollo de las videollamadas, de la comunicación así, ¿no? Y que yo no había visto. Entonces miramos cosas y dijimos, ya, pero es que no tiene nada que ver con el momento actual, que para nosotros ahora es algo como es nuestro... Sí, sí, o sea, forma parte de nuestro cuerpo. Exactamente. Entonces me vino la cosa esta de se difuminan, como te decía, unos sentidos y se amplifican otros, ¿no? En este tipo de... O sea, realmente no percibes como cuando estás así cara a cara. Entonces me vino la idea del final, ¿no? A mí me gusta mucho la cosa de la realidad mágica. Y pensé, estaba con Johnny Alba, que son dos grandes los actores, y de repente dije, ya tengo el final. Es que él cruza la pantalla, se ve la pantalla tal, ella tiene los ojos cerrados y es como... Hostia, lo he sentido, ¿no? Y abre los ojos como diciendo, ¡oh! ¿Estaba aquí? ¿Estás aquí? ¿Estás aquí? Me has tocado, de verdad. Dios mío, no. Bueno, yo ahí ya los lloro... Es que, pero que es un llorar muy bonito, no me cansaré de decirlo, pero hubo un rato que tuve que parar porque tenía una grabación y llevaba los ojos así ya. Digo, no puedo más. Maravilloso, es súper bonito. Solamente te tengo que echar la bronca por algo. Por favor. Vale. Me lo ha hecho pasar muy mal y lo voy a reconocer aquí. Jefes, no me odiéis. Macaco, que es muy generoso, en una de las últimas entrevistas, hace ya cuatro meses, nos dijo en cadena dial, estoy preparando una colaboración con una artista que suena mucho en dial, os va a encantar. Y yo, ¿quién, quién? Y me dice, luego te lo cuento. Terminamos la entrevista y me lo contó. ¿Tú sabes lo que me ha costado a mí guardar el secreto, guapo? Ha sido horrible. Claro, porque se empezaba ya a filtrar que estabas preparando algo, que Bardem te había dicho no sé qué, y los compañeros me decían, pues este con quién... Y yo, no sé. Y sabía todo. Sabía que era la distancia. Claro, es que te lo había dicho solo a ti, porque en el momento... Hombre, seguro alguien más lo sabría. O sea, mis colegas, ¿no? Claro, claro. Y los de la discográfica y tal, pero en los me... Te lo quería decir para que veas que puedes confiar en mí, ¿eh? Eres una jefa. Si luego quieres contarme alguna otra exclusiva... Pues te cuento todo lo que quieras, pues aquí estamos de charleta. Pero me costó, me costó. ¿Cuánto tardaste tú en decidir, desde que Bardem te recuerda y te convence de que rescatases la distancia en que era por fin la canción que ibas a interpretar con Rosalén? Porque llevabais como años pensando a ver si grabamos una y tal. ¿Por qué dijiste ella? Pues fue por el tipo de acordes de la distancia. Juega con unas melodías que son como muy retro, ¿no? Ahora hay un movimiento, como tú sabes, muy fuerte en el mundo, que a mí me encanta, porque es que todo va a leer, es tan moderno si haces un tema de urban con no sé qué, como si haces un tema folky, ¿no? Las Natalias, las Furcades, ¿no? Me encanta que estés arrasando, que tuve yo el honor de colaborar con ella, todo ese tipo de artistas, Silvia Pérez Cruz, que también soy, que tienen como un aire como de otra época. Y la voz, por ejemplo, de Rosalén es totalmente así. No hablo, porque ella juega con mil estilos, ¿no? Porque es súper ecléctica. Pero su voz le sienta muy bien estos estilos, que es como una voz muy retro y a la vez súper actual. Y le da un carácter súper fuerte. Y yo veía que tenía que ser María y yo, ojalá le guste, ojalá que diga que sí. O te imaginas, mira Dani, lo siento, que no me ha gustado mucho. Pero puede pasar o que digas, o no te veo, porque a veces pasa que, a mí me ha pasado que te entra un artista que te gusta mucho y te dice una canción, igual tú no te sientes en ese momento con ese registro, ¿no? Ella me dijo que sí a la primera y... Sí, ha quedado precioso. Preciosas son también todas las historias de distancia que os están llegando. Así lo pedisteis vosotros. No sé si ha habido alguna que te haya impactado especialmente, de todo lo que os han escrito. Por las... Normalmente como las más fuertes que yo no publico, porque hay muchas veces que la gente te escribe, te lo quiere decir como a ti, pero no lo quiere decir al público, ¿no? Y ahí sí que aparecen algunas fuertes, sobre todo con mayores, ¿no? Como gente joven, hijos con su madre o con su padre y tal, y aparecían algunas que decías, y por supuesto no lo cuelgo, ¿no? Porque es como privado. Hay de todo tipo. Sí que hay una cosa en el videoclip y en la distancia y tal, que nos atrevimos a hacer, que tuvimos un momento que dijimos, hostia, nos habíamos hecho las PCR, estábamos todos bien y tal, y nos atrevimos a poner en el videoclip, es una idea de Dieguito, de mi manager, que es mi brother y también es súper músico, producer, que era como que ya no salíamos en el vídeo, poner al final del videoclip, si te has fijado, estamos María y yo cantando así a capela. Que a mí me encanta ese momento, ¿no? Es como que ha acabado la historia y de repente, nada, un trocito del escribillo y da esa cercanía en la distancia. Claro, claro. Y es una cosa que también ha comentado mucho la gente. Sí, es verdad. Qué bien, ¿no? Que os juntasteis ahí, que tuvisteis ese momento. Que ya os vemos ahí al final. Es que, oye, que las redes también se llenan de mensajes bonitos, que no solamente... Mira, me gusta mucho un comentario que decía tu abuelo, que compartiste, de odiar es de flojitos, ¿no? Sí. Pues fíjate eso. Odiar es de flojitos. Las redes también se llenan de comentarios preciosos. Hay mucha gente que simplemente la utiliza, ¿no? Como lo que ya sabemos, ¿no? Como nadie me ve y entonces juego aquí al ocultismo este tal. Pero hay un tantísimo porciento de gente que lo que quiere es luz, iluminar y pasar buena onda y ya está. Y reírse. Y si no, pues para eso tenemos las redes de macaco con cosas como esta. ¿Qué estás haciendo, monillo? Vamos a recoger naranja, pato, que ya no puedo más. Que si la pandemia, que si el cambio climático y la nevada, que si los golpes de esta... Y también hace por un tú. ¡Hala, pato! Pero, Dani, por favor. Es como que me... Yo hace un tiempo decidí, hace bastante tiempo... ¡Ay, qué maravilla! Pero luego lo he trasladado a las redes... Sí. Que yo el etiqueting ya es como que estoy muy cansado, ¿no? Y lo hago desde hace mucho tiempo en los conciertos. También cuando dices mensajes sociales o de repente estás metido como una... Yo soy muy fan de Marley, ¿no? De los abuelitos ahí y tal. Pero con todo el respeto a ese tipo de cantantes, y estamos hablando de un maestro como Marley, pero tú lo veías en un escenario y era esa cosa como ese registro que luego seguro que en su vida privada hacía coñas, se cabreaba... ¿Seguro? Todo, pero en el escenario... Sí, el artista en sí, ¿no? El artista, ¿no? Lo que proyectaba y tal, lo que se veía, siempre era como esa posición un poco, entre comillas, guru, ¿no? Total. Y a mí me pasaron un par de cosas de gente que se me acercaba en diferentes momentos, en países, durante un tiempo, como que parecía, ¿no? Como si uno tuviera por ser cantante superpoderes. Sí, como si fueras un semidiós de, oh, venid a mí y tal. Y esta cosa era un poco creepy, ¿no? Y me da un poco como tal y digo, yo no soy especialmente... En privado sí que soy muy payaso. Sí. Digo, yo sí como... Sí, que ya en las fiestas me he visto ahí haciendo el mono encima de la mesa. Monkey Family, no pasa nada. Claro, y en los conciertos, en los festivales, había momentos de repente que salía de algo como muy intenso, ¿no? Pues hay temas que tú sabes, como muy para bailar en el repertorio, temas tal, yo que sé, una ovejas negras, por ejemplo, que es como muy intenso. Y luego, de repente decía, pues aquí voy a hacer una coña en directo. Y entonces ves la cara de la gente... Se descolocan. De descolocking. Claro, claro, claro. Y es como, no, tío, somos todo esto. Claro. Y mi Instagram decidí, o sea, puedo hacer como morritos y hacerme un selfie, puedo hacer un... poner una poesía tal, como coger animales y hacer una coña, como poner algo político-social, como... Sí, exacto, como reivindicar un mensaje... Efectivamente, a mí me parece que está muy bien. O sea, no tiene por qué ser solamente en una dirección. Claro, porque somos todo, como bien dices, efectivamente. Yo me reí mucho, me hizo muchísima gracia. Y porque además, yo que sé, también habíamos hablado en su día de lo bien que se le da hacer deporte al aire libre, escalar árboles... Bueno, me dijiste que estabas inventando una especie de baile a través de la meditación. Sí. ¿Eso ya está o qué? Sí, o sea... ¿Le ibas a poner nombre y todo? Sí, 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 tengo el nombre y tal, pero no lo quiero decir. ¿Por qué? No, porque estamos en desarrollo... Ah, vale, pero eso no es una canción, eso no es una exclusiva. No, pero si de repente me cogen el nombre es una puta... Ah, vale, 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 ok, ok. Porque lo vas a registrar y todo. Lo he registrado hace muy poquito, lo que pasa es que faltan una cosa de unos papeles, entonces estoy trabajando con... Ah, pero que es que vas súper en serio. Sí, me gusta. Que yo pensaba que era más de coña. No, 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 quiero hacer como todo... Sí, estoy... Ahora viene una amiga mía, lo que pasa es que está en Brasil, que es una capo de contemporáneo. Vale. Y también de todo... Bueno, ahora justamente están unas conferencias en Brasil que trabajan como toda la... Expresión corporal, ¿vale? Sí, pero también toda la estructura interna y de una serie de movimientos y tal. Después estoy también como haciendo unos pequeños estudios con la música, con un tío coreano y tal. No sé cuándo lo tendré, pero voy como alimentando el proyecto. Qué bueno, fusionando un poquito, como dijiste, la meditación y el baile, ¿no? Vale, pues nada, pues yo me quiero apuntar. Por favor. Ya está, por favor. O sea, yo quiero clases de... O sea, ¿os imagináis a Macaco dándonos clases? Me parece maravilloso. Pero yo zumba, ¿no? No. Vamos, chicos. Ahora clases online, ¿no? Me encanta. No, 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 no. Hostia, pues... Es que eso lo podéis hacer online también. Podría haber hecho eso. ¿Ves? Quiero derechos. Si no hay bolos... Muy bien. Quiero derechos. Si el año que viene no hay bolos... Hostia, me meto ahí. Tiramos por ahí, ¿vale? Tiramos por ahí. No, donde seguro seguiremos tirando es a la música porque una canción, estamos hablando mucho de la distancia, que tiene años y que ahora tiene un nuevo significado con Rosalén, pero una que sí que se creó durante el confinamiento es precisamente Confitados con otra persona maravillosa. ¿Qué es él? Yeah. Hola, Dani, compadre mío. Mandarte un aspecto de saludos y un brazo virtual estangeable por uno normal cuando se pueda. Nada, me piden que te haga una pregunta y me preguntan la siguiente. Sabemos que un mar en calma nunca hizo a un experto marinero, pero quisiera ver si nos puedes contar una tormenta que te enseñaré a Navidad. Hostia, yo, mira, no sé, me pasa algo muy fuerte con el kanka. Acércate un poquito al micro, porfa. Perdón, me pasa algo muy fuerte con el kanka. Es que no se puede tener más flow. O sea, tiene un flow, se mezclan como, o sea, el kanka para mí es un tío, un intelectual, ¿vale? O sea, cómo respira la palabra hablada, cómo el olor que tienen sus palabras cantadas, ¿no? O sea, cómo mete la coña en el momento que es tan difícil ser coñero en la música, ¿no? O como ser sensual, ¿no? Lo hablábamos con la canción Confitados, que yo jugué un poco con eso, ¿no? Como, yo qué sé, la maravillosa de Raimundo Amador, que esa ya es top, ¿no? Hay que gustito para mis orejas. Claro, claro, sí, pero ¿cómo lo encuentras, no? Es difícil eso, ¿sabes? Y lo consigue, el kanka lo consigue mucho. El kanka lo consigue muchísimo. Total. Sobre un recuerdo con velo Yo que soy más mono que persona Hoy mi piel se embalentona Un bicho nos hizo la encerrona Te vuelo y te vuelo Como una fiel anselo Y yo, Madrid, y tú, Leona De salero, sabrosona Nos hicieron la encerrona ¿Te ha dejado descolocado con la pregunta o qué? ¿O contestas? La verdad, no sé ni lo que me ha dicho Porque estaba mirándolo y estaba pensando ¿Qué tormenta te llevó a estar en un mar en calma? O algo así, creo ¿Alguna tormenta de tu vida? Por responderte, kankilla ¿Qué tormenta me llevó A estar en un mar en calma? A estar en un mar en calma Es que es súper difícil, kanka No, no, no Está súper bien Pero claro, es tan profundo Hombre, claro Sabes, que ahora a ver que contestas Dice, no, pues un día Que se me rompió la lavadora ¿Te imaginas? ¿Sabes? También podría ser Claro El día que me di cuenta que había escogido a mis padres Si vamos de profundos Qué bonito Sí Yo siempre he pensado eso, ¿no? Que nosotros Siempre no A través de una experiencia Ajá Y una serie de cosas Me di cuenta Si todo es cíclico Que nosotros Escogemos a nuestros padres Para trabajar unas ciertas cosas Entonces A partir de ahí Mira, madre mía Está bien, ¿no? Sí, hombre Va en la línea Escucha, muy a la altura Creo que incluso Ha superado la pregunta La respuesta Ha superado la pregunta Qué bonito Me parece Que ahora unos cuantos Y unas cuantas Se van a quedar dándole vueltas O sea, a ti te cuesta llegar A esa reflexión, ¿no? Pero al final Sí, yo de repente lo sentí Bueno Qué bueno En mi casa pasaron muchas cosas, ¿no? Mi padre, pues Padecía una enfermedad curiosa Y a la vez era un tipazo, ¿no? Pero andaba siempre descolocado, ¿no? Con eso Era como un genio loco, ¿no? Mi padre Vale Y de repente entendí eso, ¿no? Y entonces ya En vez de quejarme Saqué como todo lo bueno, ¿no? De que había ahí en esa relación Qué bonito, Dani Pues mira Eso me lo guardo con tu permiso Para darle unas cuantas vueltas También después Y yo quiero terminar la entrevista Con una sonrisa de oreja a oreja Porque Gracias precisamente Al videoclip Confitados Tuve la suerte de cumplir un sueño Que era salir en un videoclip Te vuelo y te vuelo Sobre un recuerdo Con vuelo Yo que soy más mono Que persona Y mi piel se envalentona Un bicho Nos hizo la encerrona Yeah Fue como Pero ¿Cómo es esto? Dios mío Vas a salir Y yo pensé Te juro que hubo un segundo Que yo pensé Se está tirando el pisto Lo dice Y luego ni me llama Y sí Y sí Eso ocurrió Gracias a un elemento Que para mí Fue como una especie De amuleto Durante el confinamiento Yo cada vez que me lo ponía Sentía que no podía pasar nada malo Que todo iba a salir bien Creo que es importante ¿No? Que tengamos de vez en cuando Algo así en la vida ¿Tú tienes alguno Como que te aferras Y dices Mira, me meto en esta burbuja Y sé que no va a pasar nada malo Bueno, yo tengo De entrada como la música Que es un trip ahí Súper fuerte Y entonces me agarro ahí A todos los temitas A la nota de voz ¿No? I'm simple Y tú flipado Ahí Esto será una canción tal Esto Ayer por ejemplo Hace un ruidito de esos De los que grabas tú Soy la pesada de los ruiditos Todo el rato Es que es maravilloso Claro Y eso a ti te da la vida Sí Hijo mío Los muñequitos Ahora tengo dos muñequitos de lana Ayer estaba en un programa de televisión Y de repente me dicen Oye, ¿qué tienes por los bolsillos? Y de repente digo Coño, tengo los muñequitos ¿Los tienes ahora? ¿O qué tienes? Creo que los he sacado Que los he dejado Porque ayer casi pierdo uno Y me los pongo en los dedos Ah, qué guay Entonces esto Voy a hacer una serie para Instagram Que se llamará Esto es otra exclusiva Muy bien Es una chorrada Y que se va a llamar Ñam, Ñam, sí Pati, patino Ay, pati, pati No, pero es como de Vale, ok, ok En catalano hay una palabra Vale Que es ¿Cómo se dice? Joder Es que yo soy muy charnego Y el sufridor Ah, vale Se llama patidor Vale Patido Ok Y entonces Una Quiero hacer como conversaciones Como inventadas ¿Sabes? Como hablando los dos Y al final Acabará como Ñam, Ñam, sí Pati, patino Como a sufrir Vale, vale, vale Y se darán un beso ¿Y terminará bien? O a lo mejor no Siempre, siempre Ah, siempre terminará bien Sí, siempre terminará Ñam, Ñam, sí Pati, patino Ok, yo creo que qué bueno O sea, hay como una discusión Previa y acabará así Me encanta Pues nada, a desarrollar Con lo mucho que no se te pierda Si no ya te regalaremos Y bueno, como te decía De aquella De aquel amuleto De aquel elemento Que nos dio tanta felicidad Yo a ti te vi Como muy emocionado Entonces Bueno Lo primero Yo me he traído el mío Para que lo entendáis Y no lo suelo sacar nunca Esto fue lo que le impactó Aquí al colega A Dani Macaco ¿Sabes? Y con lo que me fichó Para el videoclip Entonces Tenías que tener uno ¡Hombre! Esto es para ti Yo quería regalártelo No he encontrado el mismo Quería el mismo Pero Dani Macaco Sombrerero loco Porque sigamos haciendo Muchísimas locuras juntos Por favor ¿Vale? ¿Te lo pones? ¡Hombre! Sí, ¿no? Terminamos así la entrevista Yo creo A ver, ¿te cabe o no? Sí, sí, sí Bueno, ahora llevo el gorro No me lo voy a sacar Porque si me queda el pelo chafado ¿Te queda fantástico? ¿Cómo sería? Canta, por favor Venga, terminamos bailando Tío, por favor Sí, sí, por favor Así Ah, pero de pie y todo Sí Venga, va Macaco en cadena dial Gracias por todo, bonito Chao, bonita Gracias Chao